Me voy de aquí, maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres, esto llego a su fin. Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú. Una mujer celosa, mochinchera, mala esposa y vuelvo hasta a seguir. Me voy de la casa y rengo el anillo, ya no tengo aporto justo y final. Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás, tendré precaución libre.